La retirada de la copia un paro, varias rapinas están reportando, los marinos la verdad tan bravos, y ni se veían los poliguachos, Juliakán ahorita es tan radiente, por gobierno también por la gente, nadie quiere compartir billete, todo lo quiere clavar, radios en la viscera de un carro, mi chana te traigo.